Y como estamos tan en dieciochados, como se dice, acá está con nosotros la reina Huachaca 2015, Eliana Hernández, más conocida como Naná, como la abuelita Eliana. ¿Cómo está Eliana? Tanto tiempo, no, tanto tiempo no, pero han pasado tantas cosas de la última vez que nos vimos, ¿no? Sí. Bueno, así que la reina Huachaca, ¿cómo celebra el dieciocho? Eh, normal nomás porque me estoy cuidando mi salud porque últimamente me dio un resfriado muy fuerte, he estado como un mes tomando antibióticos porque me tomó los bronquios. Entonces, normal nomás. Ajá, pero claro, no va a salir a tomar frío esas cosas, pero ¿va a comer empanadas? ¿Las tradiciones o no? Sí, sí voy a comer empanadas, pero me tengo que privar también porque como tengo mi famosa diabetes de vejella y como engordé, entonces tengo que privarme, servirme mi poco. Ajá, pero no ir a tomar como que me gustaría tomarme un buen vaso de chicha o un vaso de vino y como tengo remedio no tengo que hacer cortocircuitos. Bueno, pero a ver, Eliana, finalmente, después de su participación en Masterchef, de todo el éxito que tuvo a nivel del cariño que se ganó de la gente, en fin, fueron sus... La última vez que hablamos acá, no sé lo que voy a hacer, me decía ella, no sé si me voy a dedicar a esto o no, esto de ser tan conocida, que le sacan tantas fotos, no sabía si iba hasta ponerse un restaurante, no, dijo, bueno, en fin. ¿En qué terminó todo esto? En que ese panelista permanente, finalmente, del matinal de Canal 13, ¿qué la hizo aceptar esa invitación, Nana? Bueno, el día lunes yo voy a cocinar al Canal 13, ¿sabe por qué lo acepté? Porque me voy a recrear, la verdad, para mi edad, me recreo, me siento bien con la gente que estoy, porque me dan bastante afecto, la gente sigue en las calles lo mismo, dándome cariño, porque muchas veces yo creo, esto ya se terminó, porque ya hace un año que es Masterchef, pero sigo en las mismas. Y tengo, me invitan fuera de Santiago, fui a Arica, que me invitaron de la Corfo, me invitaron a hacer un evento ahí con otros chefs jóvenes. ¿Y en qué estás invirtiendo todo lo que gana? Lo que gano, lo estoy guardando porque pienso el próximo año, si Dios me da vida, darme un viaje a Europa, conocer países que deseo conocerlos, si Dios me da vida. Pero por supuesto que le va a dar vida, qué buena, ya, ese es un sueño. Y los remedios, y los remedios que es, y la invitan a hacer eventos, la invitan a conversar de cocina también. También me invitan a conversar de cocina, hace poco que me invitaron, Inda me invitó a, ¿cómo se llama? Trae todos los apuntes, Naná. Sí, sí, para que no se me olvide. ¿Iba pronto a estar con unos estudiantes, alumnos de un colegio? Voy a estar con unos estudiantes de un colegio de los espejos, que se llama Enan Orguín, de Jurado, porque ellos prepararon un concurso, van a cocinar, y a la vez desean conocerme. Como abuelita yo creo, porque los niños se alegran cuando me ven. En octubre, el 9, el 10 y el 11, me invitaron a Pocona, a una expo costumbrista, con otros chefs que son chefs. Porque yo siempre digo, cuando me dicen, este es master chef, yo digo, no, yo no soy chefs, he sido dueña de casa nomás. Y porque me gustó cocinar y quedé la gente, caí bien y por eso así está varias partes. En octubre también, a fin de mes, en octubre voy a la Municipalidad de La Serena. Estas son las giras de... Las que tengo. Un artista total. Van a... Están... Ay, ¿cómo se... Me pongo nerviosa. No, está bien. La tercera edad... Están de aniversario en la tercera edad, entonces van a elegir una... Un rey, una reina huachaca. Como yo fui reina huachaca, quiere que yo vaya a estar con ellos y se ha jurado. Buenísimo. Y así varias cosas, porque ya para febrero estoy invitada también a otra parte, a Constitución. O sea, viajando, en gira, en gira, compartiendo con las personas. ¿Ha cambiado la relación con la familia, Eliana, con toda esta nueva vida? Sí, un poco, porque me he alejado de mis nietos, que son los que reclaman más, porque estaban acostumbrados a ir a almorzar una vez a la semana conmigo y yo les preparaba las cosas que ellos deseaban. Y ahora ya no lo hago. ¿Están celosos? Celosos, pues yo creo que son celosos. ¿Y con las hijas? No, igual como siempre, igual como siempre, ellos me llaman todos los días, los que están fuera, tengo una hija que vive en la Serena, mi nieta. Pero ninguna se opuso, en algún momento cuestionó que haya ido tan lejos la mamá de estar en un programa de televisión, de estar en una conferencia, en la otra, de hacer un aviso comercial para Bastible. Porque ninguna le dijo, ay mamá, ¿sabes qué? Tenga cuidado, no me gusta, ¿no? No, no sé, ninguna se ha opuesto porque me dice que si yo me siento bien, porque lo importante para ella es que yo me sienta bien, que me sienta feliz y que salga de la rutina de la casa, porque la verdad es que yo vivo sola y de repente yo me sentía aburrida, me sentía solida. No es que la soledad me afecte, porque de repente me gusta la soledad, estar sola, porque así yo reflexiono y pienso referente a mi vida. Pero hay veces que uno desea estar con otras personas, desea. A veces reflexiono sobre mi vida. ¿Qué ha reflexionado últimamente sobre su vida, Eliana? La edad que tengo y hasta donde he llegado sin haberlo deseado, sin quererlo. Y eso me hace reflexionar y pienso de que todos tenemos la misma oportunidad a la edad que sea. Tenemos oportunidades de sentirnos bien, de dar, por ejemplo, yo me siento bien cuando me paran en la calle y me dicen, Naná me dice, ¿sabe que me podría decir cómo se hace el pino de la empanada? Me podría decir cómo se hacen unas pantrucas. Y yo les doy las recetas y me pongo ahí y llega la gente a mi alrededor a escucharme lo que... Como yo cocino, como yo cocino, porque usted sabe que todas las manos uno si hace con cariño las cosas, las comía, le da un sabor. Una reflexión entonces, la vuelta de la vida, que increíble. Nunca me hubiera imaginado, qué bonito esto de que a esta edad uno tenga esta oportunidad, quiere decir que todos tenemos una oportunidad, son las reflexiones que está teniendo. Y la disfrutación también puede convivir con personas que la acepten a una vez, me aceptan los niños, me aceptan los jóvenes. ¿Y por qué le sorprende eso? Me sorprende porque muchas veces yo sentía aquí, en nuestro país, los abuelitos como nosotros somos, estamos dejados de la mano de mucha gente. Hay tantos casos como el otro día que presentaron eso de Melipilla, yo decía que terrible. En el hogar de ancianos. En el hogar de ancianos, porque yo cuando estaba niña, en el colegio nos llevaban a los hogares de ancianos. Y me acuerdo que tejíamos para llevarle frazadas, le llevábamos regalos de galletas dulces, porque todos los abuelitos desean esas cosas. Claro, iban a acompañarlos. Iban a acompañarlos, pero no estaban en las condiciones que están ahora. Claro, pero no generalicemos, no se deprima, porque eso es un caso, de un lugar donde eran maltratados, en fin. Pero felizmente, si uno tiene que hablar la mayoría de los lugares donde están las personas, como se les dice, de la tercera edad. Ahora inventaron también que hay de la cuarta edad. De la cuarta edad, yo digo yo soy de la cuarta edad ya. ¿Cuántos años tiene Eliana? Yo ya me quedé entre meses para cumplir los 86 años. Ay, qué increíble. Estás regio. Respecto a las reflexiones, ¿has reflexionado sobre la muerte? Sí, sí sé que algún día me tengo que... No, sí, todos sabemos que no vamos a morir, pero cuando van avanzando los años, las personas tienen más tendencia a pensar eso, oh, me quedan menos años de vida, o puedo estar cerca, o no. No, pienso que cuando me llegue el día no más, pero no me pongo a pensar así, a sentirme mal, qué va a pasar de mí. No, me siento bien, Dios sabe. No, no le da pena, yo quiero vivir, me daría pena morirme. No, no me da pena porque tengo que terminar mi ciclo de vida, porque Dios me ha dado, no me da pena. O sea, con serenidad, con aceptación. Sí, con aceptación. Qué lindo, ¿ah? La abuela Eliana, la reina Huachaca, ¿va a ir a la Fonda Huachaca o no? No, porque no me han invitado, así que bueno, yo voy solamente a la parte que me invitan. Pero, ¿cómo? ¿El diós coro roja no invitó a la reina Huachaca? No puede ser, ya. A ver si alguien lo llama al diós coro y le reclamamos que no, que cómo no invitó a la reina Huachaca, ¿no es cierto? ¿Sabe bailar cueca, Eliana? No, desgraciadamente no sé. ¿Y cómo celebraban el 18 cuando usted era niña? O joven o después, ¿cuáles son las costumbres familiares? No, mire, la costumbre familiar era estar en la casa y salíamos, bueno, después cuando me casé, hacía un montón de comida, tenía cabritos asados, piernas de cordero, empanadas, teníamos para comer un mes, entonces salíamos para, salíamos a pasear para el lado de la reina, que eso no estaba edificado porque eran fundos, todo, salíamos así a pasear con los niños, pero nunca me gustó, tampoco en mi casa, cuando yo estaba niña nunca me llevaron a una fonda, entonces me quedé con eso de no asistir a la fonda. ¿Por qué no la llevaron a la fonda? No salían porque los padres eran apáticos en ese tiempo. ¿Cómo era el papá o la mamá? Mi papá y mi mamá eran súper estrictos, nosotros éramos dos hermanos, entonces ellos salían, yo me acuerdo que ellos salían, pero a nosotros no nos llevaban a ninguna parte. Yo cuando conocí un cine, cuando tenía como 18 años, que me llevó un amigo que tuve y quien lo conocí, era menor que mí, y mi papá hizo el tremendo escándalo porque yo había ido, había salido con el amigo. ¿Pero era un pinche o era un amigo? No, amigo. 12 hermanos, bueno, tal vez los papás no les alcanzaban la plata para pagarle de entrada a los 12 hermanos la fonda. Sí, pero las fondas no cobraban, antiguamente las fondas uno entraba libre lo que gastaba la gente, pero ahora hay que pagar, bueno, yo tengo que pagar para ir a una fonda, pero toda la gente no tiene que pagar para ir a una fonda, después consumir todo lo que hay adentro, y yo creo que le sale mejor estar en la casa o salir a un parque y llevar todo su piquenipo. Estamos con la abuela Eliana, abuelita Eliana, como le dicen, más conocida como Nanás, Eliana Hernández, que a los 86 años está llena de vida, de trabajo, feliz, disfrutando estas vueltas de la vida, que a partir de un programa de televisión le cambia totalmente, y hablando de su niñez, de sus padres, 12 hermanos, ¿Algún hermano está vivo o hermana? Solamente falta uno, fallece hace como 12 años. O sea, estamos 11. ¿Y qué dicen los hermanos, hermanas, de esta nueva vida? Bueno, me dicen a mí, oye, ¿te habías pensado alguna de estas? No, nunca le digo yo. Pero están todos contentos, todos celebran. Sí, todos celebran, están todos contentos, están todos bien. ¿Y no llegó ninguna vecina, vecino, y dicen, ah, ahora la naná tiene plata, es famosa, le vamos a ir a pedir plata? No, una vez llegó una persona, pero no la conocía y nada más. Ya, no, no hay esa onda. No, no, no hay esa onda. No cambió el trato. No. Porque a veces cambia el trato de las demás personas cuando una persona se hace famosa o sale en la tele, los demás como que cambian la manera de acercarse a ellos, ¿no? Lo único nomás que el trato de que todo el mundo me saluda, todos me abrazan, todos me dan bendiciones, que siga adelante, eso es... O sea, pura buena onda. Pura pura buena onda. Yo soy la misma de siempre, oye, les digo, me dicen, no, y tengo el gusto de andar, por ejemplo, ahora sí, como puedo, antes no podía, si tengo que ir a una parte y no puedo tomar locomoción, me tomo un radiotaxis, ah, dice, qué bueno, que ando con la persona más popular. Y yo le digo, yo no soy popular. Usted, el público, el país me hizo popular, pero yo no me he hecho popular. Yo soy la misma de siempre, vivo ahí mismo, porque el otro día uno me dijo, un chofer de un radiotaxis, hoy yo creí, me dijo que se había cambiado para la deza. Ah, le dije yo, eso jamás lo he pensado, porque para irme a la deza, podría irme a la deza un mes, pero para un año yo no tengo para darme eso al lujo. Eliana, o Naná, pero el hecho de estar en un programa de televisión, yo me imagino que si, usted sabe cómo es la televisión, como todos los medios además, que si está es porque hace rating, porque les va bien con el espacio, ¿verdad? Le han ofrecido más días, ha firmado contrato, ¿cómo es el acuerdo ahí? No, contratos no tengo, sino que yo... ¿Da boleta? Doy boleta, hasta donde Dios quiera, porque yo sé que va a llegar el día que me va a decir el canal, hasta aquí no más, Naná, y yo me voy a ir súper agradecida por el trato que me han dado, por todo lo que disfruto, porque realmente disfruto. Pero, ¿alguien la asesoró en el acuerdo con el canal, por ejemplo? Nadie. ¿Cuánto cobrar? No, nadie. ¿Le ofrecieron y a usted le pareció bien? Me ofrecieron y yo dije, sí, está bien con eso, Bati, sobra. Sí, sí, le dije yo, le dije a mi hija, con eso está bien, porque una hija es la que me lleva todo eso, esas cosas, con una nieta. Ellas se ocupan de la contabilidad. De la contabilidad. Pero usted cobra lo que usted estima conveniente. Lo que estimo conveniente y hay veces que ni siquiera cobro, porque digo yo, no, a tal parte no, porque no, no, no pueden así. Y no soy, la verdad que no soy, a la edad mía, no sé, pues si hubiese sido joven, a lo mejor habría sido ambiciosa. Pero no, nunca he sido ambiciosa. Y me conforme con, estoy conforme con como estoy y no ambiciono más. Solo viajar. Solo viajar. Solo viajar, me gustaría viajar. ¿Qué ciudad de Europa le provoca más ilusión conocer? Mire, me gustaría conocer Inglaterra, me gustaría conocer Checoslovaquia, me gustaría conocer Rusia, países que tengan historia, conocer la historia de esos países. Dinamarca. Mira, qué bien. Sí, lo que más pueda. Italia, volvería a Italia. Lindo, Italia. Italia preciosa. Y la gastronomía italiana, la gastronomía francesa, ¿le llaman la atención o con lo que ya sabe es suficiente? No, si me llaman la atención todas las comidas. Es que, lo que pasa es que, a la edad mía, cuesta, no. Yo, por ejemplo, quiero entrar, ya que se componga el tiempo, quiero entrar a hacer unos cursos de Inacá. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, si Dios quiere. ¿Para aprender qué? Para aprender un poco más al gourmet, porque me falta. Sí, yo sé que me falta mucho. Sí, yo sé que la cocina mía es más el sabor y las comidas tradicionales. Porque yo estoy consciente de lo que estoy capacitada y lo que no estoy capacitada. Claro, entonces que unas ganas de aprender más. De aprender más. Y siempre estoy preocupada, siempre estoy viendo libros de la cocina. Tengo unos libros que me pasaron el otro día, antiquísimos. Antiguo, antiguo. No, no recibo oferta para escribir un libro. El libro de cocina, las recetas de la abuela italiana, las recetas de la naná. Sería bestseller. No, la verdad es que he recibido para hacer libro, pero yo le he dicho sinceramente. Tengo libros súper antiguos, de media y ahora, y digo yo, la cocina es creativa. La cocina es creativa. Es puro uno que le ponga el amor que uno siente por cocinar y vaya viendo todos los ingredientes que están saliendo ahora en la actualidad y los va uniendo y ahí usted hace cosas nuevas. Pero es lo mismo siempre. No hay recetas fijas, sino que va variando. En una base que es siempre la misma. Lo que yo he visto últimamente, las empanadas, o las empanadas del pino. Hablemos del pino. Del pino. Uno lo hacen de una manera y le ponen cierto ingrediente. Otro lo hace de otro ingrediente. Igual que el pastel de choclo. El pastel de choclo es igual. ¿Y cuál es la receta de la empanada de la naná? La receta mía, yo trato de decir las comidas lo más sanas posibles. Yo, por ejemplo, al pino le pongo, o la cebolla le doy un hirvor, un hirvor, para sacarle la fuerte y la boto, le boto el agua. Porque muchas veces uno a la cebolla le repite. Y después le doy un, la frío, con aceite natura o aceite de hirvor, que me gusta ponerle un poco. Y los ingredientes, la buena carne, le pongo buena carne. ¿La pica? La pico, posta o asiento, buena carne, sin grasa. Y los ingredientes que le pongo es orégano, un poquito de pimienta y comino. Un poquito, no mucho. Que le dé el sabor nomás y que quede, la carne que quede sabrosa y va a ser. Pero donde también está el secreto de la buena empanada, Eliana, es en la masa. En la masa, sí. Ah, el otro día conocimos una receta. ¿Cómo la hace? ¿Cómo la hace la masa? Yo, mire, la masa, hay veces que cuando estoy dividida le pongo un huevo y le pongo un poco de vino blanco. Y sal y manteca. Ajá. Y otras veces la hago más sencilla. No le pongo el huevo, pero lo importante es ponerle, es ser equilibrada en las cosas. Las proporciones. En las proporciones que uno le hace las cosas. Y dicen que tengo buena mano porque tengo, porque dicen que los que tienen las manos calientes hacen mejor masa que no quede dura. Claro. Y las frías que han duras que cuesta. Y tiene manos calentitas. Tengo manos calentitas. Bueno, mi nieta dice que las mejores empanadas que come ya son las de su abuela. No, me cabe la menor duda. Bueno, las empanadas de la abuelita Eliana, la reina Huachaca. Queríamos compartir este día antes del 18, porque si hay un símbolo de la chilenidad en el último tiempo, es Eliana Hernández. Con la comida chilena, con la comida simple, con la comida de todos los días, bien hecha, rica, con cariño. Y además una persona que de un día para otro se convierte en un referente. Eso es muy lindo. Y eso es felicitaciones. Y que tengan un buen 18. Gracias, y seguir disfrutando lo que Dios me da de vida, porque en verdad yo le digo yo, no, yo estoy disfrutando ahora. Tranquila, le digo yo. No me acerro. El día a día. El día a día. Me invitan, ay, ya, y digo yo, voy. Y como le digo, no estoy lucrándome mucho. Me diría la abuela tonta, debía aprovecharme de ganar plata. Pero es que me resulta que yo pienso y digo yo, iré a ser capaz de gastar todo el dinero que yo gane. No hay tiempo para gastar todo el dinero, ¿eh? No puedo ni siquiera, hay tanta ropa para vestirse, hay linda ropa, hay lindos zapatos, tampoco me los puedo comprar. Porque tengo que ubicarme en la edad que tengo. Bueno, este, y pololo seguro que tiene que haber salido también. No. No, pretendientes no. No, señora Cecilia, no. No, ya. En esas cosas no pienso. Bien hecho. Que le vaya súper bien, que le siga yendo bien, cariño, a toda la familia. Y buen 18. Igualmente. Chao. También, pásenlo bien. Bye, bien.